Con este GPS, voy a saber exactamente a dónde vas, cariñito. Amor, ¿ya está lista la corbata? Sí, amor. Aquí tienes. Gracias. Amor, ¿y a dónde te vas tan elegante? Últimamente, te arreglas más de lo normal. No, mi amor, ¿cómo crees? Voy a casa de mi mejor amigo, Freddy. Desde que terminó con su novia, no lo está pasando nada bien. Y obviamente, necesita de mis consejos. Entonces, te acompaño. Tú sabes que yo soy muy buena dando consejos. No, mi amor, no. ¿Cómo crees? Estas cosas son de hombres. ¿Por qué no contestas? Mi amor, es Freddy. De seguro me está esperando en su casa. Con mucha más razón deberías contestar. Ya, mi amor, ya. Está bien, está bien. Tranquila. ¿Aló? ¿Freddy? Mi amor, ¿por qué tardas tanto? Ya llevo 20 minutos esperándote. Eh, sí, ya casi salgo de la casa. Dame unos 5 minutos y llego, ¿sí? Ok, mi vida, pero ven rápido, ¿sí? Te extraño muchísimo. Y bueno, te dejo porque seguramente estás con tu esposita. Sí, efectivamente. Pero ya mismo estoy por allá, ¿ok? Ok. Bueno, mi amor, ahora sí me tengo que ir. ¿Cómo? ¿Piensas que te voy a creer que vas con Freddy vestido así? Ya vas a ver lo que te tengo preparado. Ah, por cierto, mi amor. No me esperes despierta porque me voy a quedar con Freddy, ¿sí? Ok, amor. Bye. 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 ¿Aló? ¿Freddy? Hola, Carlos, dime. Te llamo porque quiero pedirte un favor enorme. Dime, ¿qué pasó? Si es que te llama mi esposa, dile que estoy contigo, por favor, ¿ok? ¿Por qué? Porque quiero comprarle un regalo por su cumpleaños. Y quiero sorprenderla, como siempre, ya sabes. Pero no quiero que sospeche absolutamente nada. ¿Está bien? Está bien. Pero yo puedo acompañarte. Tú sabes que tengo una muy buena intuición para estas cosas. Además, estoy solo. Mi mujer se fue a una reunión de trabajo. No, 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 no te preocupes, Freddy. Yo tengo todo planificado. Y sé perfectamente lo que le voy a comprar. Pero de todas maneras, muchas gracias, ¿ok? Adiós. Adiós. ¡Sí! Con qué sorpresita para mí, ¿eh? Sorpresa es la que yo te voy a dar. Porque no sabes que estoy siguiendo cada uno de tus pasos. Ahí estás. Al fin sabré lo que me estás escondiendo. Qué extraño. Siento como que si alguien estuviera persiguiéndome. ¿Aló? Ya te dije que ya mismo llego. Por mi esposa no te preocupes. Ella no sospecha absolutamente nada. Confía plenamente en mí. Además, le dije una mentirilla. Y obvio, me creyó todo. Sí, ya voy por allá. Yo sabía que eso de Freddy no era cierto. Pero ya vas a ver que te voy a desenmascarar. Y ni sabes lo que te espera. ¡Helados! 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 ¡Ey! ¡Ven acá! Señorita, ¿qué helado le vendo? No quiero ningún helado. Necesito que me prestes tu ropa. Y si lo haces, te daré un beso. ¿Un beso? Sí, sí. ¿A mí? Ya. Está bien, señorita. Claro que sí. A ver, eh... Venga. Sí, pero rápido. Ya. Está bien, está bien. No sé para qué usted quiere mi ropa, pero bueno. Eso no importa. ¡Apura, apura! ¿Esto también? Por supuesto. Ahí está, ahora sí. Mi beso. Mi beso, señorita. Señorita. ¡Señorita! ¡Ay! ¡Se llevó mis helados! ¡Ay! ¡Ay! Mi querida esposita, ¿ahora qué querrá? ¡Ah! Hola, mi amor. ¿Ya me extrañas? Yo también te extraño. Te cuento que voy a hacer lo posible para salir temprano de la casa de mi amigo, ¿ok? Mi amor, entonces, ¿ya estás en la casa de Freddy? Sí, mi amor. Ya estoy aquí. Pero te tengo que dejar porque Freddy está un poquito triste y voy a conversar con él. ¿Ok? Adiós. Está bien, mi amor. ¡Uf! ¿Aló? Ya estoy aquí. Ya tengo muchas ganas de verte. ¿En dónde estás? Ok. Voy por allá. ¡Ay, Carlos! ¡Yo lo sabía! Pero menos mal que el GPS me mostrará tu ubicación. Y así sabré exactamente con quién te vas a ver. ¡No está bien el GPS! ¡Señorita! Usted no me dio un beso. Por favor, deme mi ropa. ¡Ay! Ya más tarde te lo doy. No, yo quiero ahora. Deme todo. ¡No puedo, no puedo! Yo tengo que trabajar, señorita. ¡Deme! ¡Ay! ¡Ay! Mi amor, no sabes cuánto te extrañé. ¡Ay, mi vida! Yo también te extrañé muchísimo. Amor. ¿Qué pasó? Te quería preguntar algo. ¿Tú estás seguro que tu esposa no sospecha nada? De eso no te preocupes. Ya llevo meses diciéndole la misma mentirilla que estoy con Freddy. Mejor tú cuéntame qué le dijiste a tu esposo para poder salir. Ay, mi amor, mira, tú sabes que yo soy una mujer muy ocupada, entonces fue muy simple. Le dije que tengo una reunión muy importante. Ay, mi amor, tú como siempre. Pero bueno, ¿qué estamos esperando? ¿Qué tal si nos vamos a un lugar más tranquilo y así estamos solitos? Uy, me encanta. Pero mejor espérame unos minutos, ¿sí? Voy al auto por una sorpresita que te quiero lucir. Mi amor, tú sí sabes lo que quiero. Pero no tardes, ¿sí? Ya vengo. ¿Aló? ¿Aló, Carlos? Estoy muy preocupado. Lo que pasa es que necesito unos papeles muy importantes que le encargué a Fernanda. Y no está en su oficina. Siento que algo bueno no está pasando. Amigo, tranquilo, de seguro ella ya debe estar por llegar. No vayas a pensar cosas que no son. Yo la conozco muy bien y sé que Fernanda te quiere muchísimo. Bueno, amigo, te dejo porque justamente ahora estoy comprando el regalo para mi esposa, ¿ok? Adiós. Por este GPS que nos sirve, te perdí de vista, Carlos. Fernanda, ¿qué haces aquí? Amiga, qué gusto verte. Y pues, pues, nada, vine porque mi esposo me invitó a cenar. ¿Qué? ¿A Freddy? Ajá. Pero si Carlos me dijo que ustedes se habían separado. Además, se supone que Carlos debería estar en la casa de Freddy apoyándole porque no se sentía bien. Ah, sí, sí, no se sentía nada bien. Es que últimamente hemos tenido uno que otro inconveniente. Pero justamente por eso yo quise ir a tu casa para agradecerle a Carlos por todos los consejos que le ha dado mi esposo. Porque gracias a eso, él y yo ya regresamos. Pero, pero bueno, amiga, te dejo porque se me va a hacer tarde. Y esta vez quiero hacer las cosas muy bien. ¡Cuídate! Solo espero que no sea lo que estoy pensando. ¡Al fin funciona este GPS! Ahora sí, a seguir con mi plan. Aquí están mis cosas. Mujeres. ¡Helados! ¡Ay, Carlos! ¡Tu esposa está aquí! ¿Qué? ¿Estás segura si ella se quedó en la casa trabajando? Yo no sé, pero ella está aquí. Tenemos que irnos antes de que nos descubra. ¡Cálmate, cálmate! ¿Estás segura que la viste? ¡Vamos que sí! ¡Vámonos! ¡Ya, está bien, está bien, vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué ingenioso que eres! ¡Mejor amigo! Con que esta es la casa de Freddy, ¿no? ¿Qué hacen ustedes dos de aquí? Yo sabía que alguien me estaba persiguiendo. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Carlos? Ni siquiera te diste cuenta que puse un GPS en tu corbata. ¿Qué? ¿Un GPS? ¡Qué poca cosa que eres! ¡Que hasta a tu mejor amigo le pagas así! Mi amor, yo te lo puedo explicar todo, por favor. ¡Tanquila! No tienes nada que explicarme. Con lo que vi es suficiente. Ahora ya no vas a decir que vas a reuniones para verte con él. ¿Sabes por qué? Ya no trabajas en empresa. ¡Estás despedida! No, mi amor, no. Y tranquila, muy pronto los papeles de divorcio te llegarán. ¿Qué? Y recuerda, no te vas a quedar con ni un solo centavo. Porque todos nuestros bienes están separados. No, mi vida. ¡Cállate! Las mismas palabras van para ti, Carlos. No quiero que regreses a la casa. Vámonos. Porque de seguro ellos tienen mucho de qué hablar. Freddy, por favor, mi amor. ¡Freddy! ¡Freddy! ¡Lo que no sospechaba nada! ¡Tranquila, tranquila! ¡Yo soluciono todo! ¡Espera! Que ahora... ¡Hasta tú me vas a dejar! ¡Un GPS! ¡Un GPS!